STC Noticias, información sin límites. Tengo algunos datos que quisiera que compartiéramos con ustedes de nuestro hermano Ernesto. Nació en la aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, el 22 de abril de 1938. Tenía 82 años de vida. El hermano Ernesto era un hombre fuerte, lleno de vida, hasta que en el mes de agosto se contagiaron con su esposa Ovidia Sarceño de esta enfermedad que nos está cogiendo, especialmente en el mundo entero. Por lo que fueron internados en el hospital de Jalpatagua, donde tristemente el 11 de septiembre falleció su esposa. Pero aquí hay una cosa muy importante de una persona que ama, que quiere a un ser querido. Porque cuando a él le llegó la noticia, estando en el hospital de la muerte de su esposa, le pidió permiso al doctor para ir a despedir. Yo creo que eso le cuenta a su hermano Ernesto, allá en el cielo del cariño y el amor que tenía a su esposa, doña Ovidia. Su matrimonio duró 60 años, que compartieron felizmente entregados a su trabajo y actividades religiosas en la iglesia católica. Los dos hicieron, en su tiempo, un cursillo de cristiandad en la ciudad de Jalapa. Tuvieron un encuentro personal con el Señor. Y perseverando en buenas y malas caídas y levantadas, en sus reuniones de grupo y asistiendo a las ultrellas, hasta que las actividades religiosas se suspendieron por esta pandemia que nos está agobiando día tras día. Un dato importante es que el hermano Ernesto logró resistir la enfermedad y el 16 de octubre salió del hospital recuperado de la enfermedad. Muchos lo vimos en la televisión cuando nos despidieron del hospital con aplausos por haber vencido esta enfermedad. Pero ustedes saben que las secuencias que quedan en el cuerpo le dañaron sus pulmones y su corazón ya no fue igual. A partir de entonces solo fue de sufrir, pues dependía del oxígeno que mantenía estable su vida. Y es un momento muy especial para hacerles ver a ustedes como familia que eso cuente. Porque en los últimos momentos que uno asiste a una familia, a un ser querido, hay para uno buenos recuerdos y felicidades. Nosotros tuvimos la experiencia con nuestra mamá. Somos siete hermanos y todos estamos separados. Pero cada uno, cada semana, iba a dormir con ella todos los días, una semana cada uno. Programamos y eso nos llena de satisfacción. Le dimos lo necesario a los dos cuando estábamos en sangre y eso fue. Porque hay muchos hijos que cuando vengan a sus padres enfermos, los abandonan, los dejan o los van a internar a un sanatorio o a un asilo. Y eso no es así. Cuando uno ama a un ser querido, sufre. En la iglesia cuando se casa a uno, le dicen en la salud y en la eternidad, hasta que la muerte los separa. Esa es una cosa muy importante que Teoneto, pues, logró cumplir. Hoy, sus hijos, Manuel Francisco, Sergio, Alpina, Álida, Evin y Onelia y Alfredo, que van a descansar y que ya gozan de la presencia del Señor. Sus nietos, bisnietos, yernos, yernos, nuevas, agradecen a todos por su acompañamiento, su cariño, desde el momento que ellos se afirmaron. Dios les pague a todos su bondad, colaboración y ayudas. Que Dios, nuestro Señor y la Virgen María, los reciban en sus brazos y los lleven a la mansión celestial, junto a su querida esposa y a todos ustedes, Dios les bendiga y les pague. Y a ustedes, resignación por estos momentos que, y todavía falta que vivir todavía, porque tienen hijos, ya que son primas familias, para luchar por ellos. Dios les bendiga. Y a todos los amigos, familia que nos acompañan en este día, profundamente agradecidos, principalmente con Dios, porque Él no nos dejó en ningún momento. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue misericordioso y ante la situación como familia que vivimos, Él no nos dejó. Y así mismo, envió a muchos ángeles para que nos apoyaran hasta el último momento, como recibimos llamadas, visitas de muchas personas, que de corazón nos ayudaron también. Y eso, como familia, se los agradecemos infinitamente, en nombre de mi familia, quiero agradecerles que están aquí con nosotros hasta en este último momento. Realmente, como decía el licenciado, en septiembre partió también mi abuelita, y lastimosamente no pudimos hacer esta parte, que es el último espacio que hacemos como humanos para despedir a nuestros seres queridos. Y eso fue muy duro para nosotros, y eso fue muy duro para nosotros, que yo creo que muchas familias en el mundo no lo han vivido. Hoy, mi abuelo, Ernesto Salceño, él se está despidiendo y aquí, tomando su cuerpo en este nuevo lugar, donde estarán sus restos, el descansa. Él descansa porque no fue fácil para él luego de superar esta enfermedad. Agradecemos a todos por estar compartiendo con nosotros, a todas las personas, que desde muy lejos también colaboraron con nosotros, a los medios de comunicación que también nos apoyaron. Yo les bendiga, yo les bendiga y realmente yo quiero en este momento despedirme de él, y como lo hubiera hecho con mi abuela, porque en vida, yo les buscaba que yo les cantara. Yo quiero hacerlo, sé que no va a ser fácil para mí, pero nace de mi corazón, porque ellos me lo pedían cuando compartíamos. Yo les bendiga y esta es la última vez que en este momento tal vez no a ellos, porque ya nuestro Señor nos tiene en sus brazos, pero aquí es el final donde despedimos su cuerpo. Mi amor eterno, gracias, gracias por los consejos, por aquel apoyo que nos dio siempre a todos nosotros. STC Noticias, información sin límites.